¡Vamos! Vamos a hacer un show, digamos, de alguna manera que sería como una segunda presentación de este disco, purpurina, pero a diferencia del anterior que hicimos va a ser acústico. Y la verdad que estamos recontentos con lo que está saliendo porque podemos trabajar muy bien las voces, es con piano acústico, guitarras acústicas, percusión y la verdad que está quedando muy bueno. Nosotros no teníamos discos en batea, entonces nos juntamos con ellos y dijimos estaría bueno reeditar algo porque no había nada. Y bueno, así empezó la idea de esa manera y terminó en un compilado de dos discos que son los discos nuestros, cuando digo nuestros quiere decir que nosotros somos dueños de los derechos de hombre rayo perro de playa. Entonces hicimos un compilado entre los tres discos, más decidimos agregar tres grabaciones nuevas. Uno es el cover de Mañana Campestre porque también queríamos de alguna manera hacer como una especie de homenaje al rock fundacional. Y luego dos temas compuestos por nosotros para darle la frutilla de la torta. Dos temitas nuevos, masterizado todo, todo, de nuevo. Y bueno, nada, terminó en esto, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención era la buena onda que había, el feedback de buena onda que había, que hay cuando tocábamos con el público, con la gente de la prensa, con, no sé, en todos lados. Es como que una onda de amor increíble que a mí me llamó la atención. Y por el lado personal con respecto a la música y a la reunión con Hilda, nada, bueno, con Hilda somos como familia, siempre nos vimos nosotros. Y volver a tocar fue como un acto mágico de revivir canciones que estaban en estado de letargo, digamos. Una canción que no se vuelve a tocar está como en un estado casi muerte. Fue como revivirlas. O sea, levántate y anda. Volver a cantar canciones que, con la distancia, parece que no fueran de uno. Era como que estuviéramos tocando covers de Van Raid. Ciencias de la Comunicación Ciencias de la Comunicación Gracias.